Llegó el momento de participar, cuidarnos y votar el próximo 6 de junio. Chivite el lugar en donde Kati, ven que no tiene forma de pensar diferente. Sabemos que tenemos en nuestras manos el poder de decidir. El domingo 6 de junio, participa, cuídate y vota. Elecciones Oaxaca 2021. Participa, cuídate, vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Participación Ciudadana de Oaxaca.